En el marco de la exposición más importante del sector automotriz Cadam Motor Show, Sudameris Leasing realizó una charla sobre características y ventajas del leasing financiero para la adquisición de vehículos cero kilómetro. El leasing es una herramienta que puede ser utilizada por personas físicas, así como de empresas, y su funcionamiento es similar a la de un arrendamiento, pero con importantes beneficios. El leasing es esta nueva herramienta que lanzamos hace un par de meses de Sudameris Leasing acá en Paraguay, y hablar un poco de las características y aspectos del producto y también los beneficios y las distintas ventajas que otorga el leasing para la compra, o mejor dicho, la adquisición de automóviles en este caso. A través del leasing, un cliente que quiere adquirir un vehículo, nos instruye a nosotros, Sudameris Leasing, a comprar ese vehículo a alguno de los concesionarios socios de Sudameris Leasing. Nosotros se los entregamos a este cliente por un periodo de tiempo determinado que se establece en un contrato de leasing. El cliente paga unas cuotas que pueden ser mensuales, una cuota de leasing por el periodo de tiempo establecido también, y al finalizar el plazo, el cliente tiene la posibilidad de ejercer una opción de compra y comprar ese vehículo que usó a través del leasing por los 36 meses anteriores. Es similar a un alquiler, las características son distintas, en algunos puntos se encuentran, pero en su estructura es un alquiler, en realidad es un arrendamiento, con una opción de compra al final, que las ventajas de este producto son todos los beneficios que hay detrás de la herramienta, además de la financiación. Desde la compañía afirman que la respuesta por parte de los clientes desde su lanzamiento ha sido muy positiva y esperan poder potenciar el uso de la herramienta para ofrecer beneficios a sus clientes.